Hola, bienvenidos al pronóstico para la noche de hoy y madrugada de mañana lunes 28 de marzo de 2016. En las últimas horas se ha notado un importante ingreso en nubosidad desde la Amazonía brasilera hacia el centro del país, situación que ha favorecido algunas lluvias acompañadas inclusive de tormentas eléctricas en amplios sectores de la región amazónica, sur de los llanos orientales, sectores del centro y sur de la región pacífica y algunas áreas del norte de la región andina. El pronóstico para la capital y la sabana nos indica predominio de tiempo seco en la mayor parte del área con abundante nubosidad, salvo en algunos sectores del oriente y sur del área donde son estimadas algunas precipitaciones en horas de la madrugada. La temperatura mínima del aire para el día de mañana se aproximará a los 9 grados Celsius. En el resto del territorio nacional se esperan condiciones secas en amplios sectores de la región Caribe, incluidas áreas marítima e insular, al igual que en el norte de Chocó y Antioquia, en sectores del oriente de Boyacá, Arauca, Casanare y el norte de Bichada. La mayor cantidad de nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas en algunos casos se espera en varios sectores de la región amazónica, especialmente hacia el occidente de la región, sectores del centro y sur de la región andina y varias áreas del centro y sur de la región pacífica. En alerta roja por incendios de la cobertura vegetal van a prevalecer algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Andina, Caribe y Orinoquia. También en alerta roja por niveles bajos se van a mantener las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca y en alerta roja por viento y oleaje con valores por encima de lo normal, el mar Caribe colombiano, especialmente en el centro, en alta mar. Para mayor información recuerden consultar nuestra página web www.ideam.gov.co o si no, llamarnos las 24 horas del día a los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente los invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.